El coque más hizo reír en la Argentina, porque yo he estado en teatros con él y te aseguro que cada 15 días la empresa tenía que hacer un empleado ajustar las butacas porque las tiraban abajo, porque se aflojaban las butacas, del Comedia, del Maipo, de todos lados. ¿Era de improvisar en un sentido? Totalmente. Marrón era un hombre que en el momento, y con una buena segunda, yo he sido siempre segunda, no siempre de él, de casi todos los cómicos, más que BD de hacer mi cuadro y todo, eso es servir. La segunda es que sirve al cómico, ya sea con la cola, ya sea con el pecho, con un movimiento, es buscarle la parte así para provocar al cómico y de ahí salga el chiste, ¿no? ¿Trabajar con él era fácil, Juanita? Era maravilloso, era maravilloso. Tenía un sentido y una disciplina. Eso era lo que... Yo, por ejemplo, era una profesional severísima, de estudiar, de cumplir horarios, él también, ¿no? Pero, por ejemplo, de tener que estudiar o tener que leer, no, no, no. Él llegaba a una filmación y yo tenía mi parlamento estudiado, ¿no? Y le decía a Sara Zeny, Marrón, ¿y vos qué tengo que hacer hoy? Y hoy tenés el monólogo. Ah, bueno, cuando estaba listo, bueno, ¿quién me lo lee? Se lo leían, lo retenía un ratito así, no lo ensayaba y decía, manda cámara. No, 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 porque tenía una escena para llorar. Y lloraba, pero así, como una canilla, mira, era increíble. Y él no decía exactamente las mismas palabras, pero el sentido no lo cambiaba, ¿no? Juanita, el teatro de revistas para los adultos, el cine y la televisión para las generaciones más chiquitas, ¿qué es lo que tenía José Marrón para captar a todos los públicos? Esas fueron las dos máscaras de Marrón, el poder maravilloso de Marrón. Marrón era un hombre prohibido en aquel entonces, porque qué sé yo, qué te puedo decir. Fíjate, salíamos en Cristóbal Colón, yo salía de muerta con las sábanas y me ponía dos maracas para simular. Si hubiera sido Moriaca Zano, hacía falta, pero Juanita Martínez nunca tuvo eso. Entonces me ponía dos maracas y él miraba las maracas, el muerto así miraba al público y decía, ¡uy, murió del tétano! Y en aquel entonces, esa pavada, el tétano, la gente, ¡ay, figurate vos! Estaba diciendo, este, una barbaridad. Y entonces tenía esa dualidad tan grande que era increíble. Yo no me podía sujetar como tenía control él. Muchas veces que yo iba a hacer circo con él, en el 9 estuve haciendo circo. Pues hicimos varias temporadas de TV, Corrientes y Marrones, que hacíamos revista. Entonces, yo estaba acostumbrada a la revista. En el circo, muchas veces un paso ponía o paraba la cola o decía algo que se oíme. Él por debajo me hacía, ¡no! ¡no! Y yo lo miré y digo, ¿cómo puede tener ese control ser tan inocente, tan puro? Pero él mismo, y yo en seguida reaccionaba, estaba en el escenario o estaba trabajando, pero no estaba haciendo revista, estaba trabajando para niños, ¿no? Yo me descontrolaba y él no, él nunca. Jamás, jamás en la vida le hicieron un corte estando en el circo. Nunca, nunca hubo necesidad de decir corte. Más puro que él no hubo nada. Marrones fue un hombre que toda la vida, hasta que se lo llevaron hasta último momento, fue terriblemente popular. Él se ganó el pueblo. Se lo ganó porque en el día de hoy voy yo en el auto y a mí me hace, ¡charr! Se descompone el auto, sube un coletivo y no me cobran el boleto, me hace, ¡charr! Por Marrones paraba el auto cada rato, veía unos obreros y Marrones decía, ¡pobrecito, paremos! Digo, ¿a dónde vas, Coco? No, vamos a comprar un poco de fiambre, vino, que se veía que frío, están en la calle trabajando. Y dejaba. Marrones dejó una cantidad de cosas. En el velorio de él fue uno y me dijo, me dice, señora, tengo que venir. Digo, ¿y usted qué? Dice, quiero decírselo a usted. Yo iba por caminando y tenía un frío. Digo, tengo un frío de... Y ahí fue la palabra. De cagarse. Y entonces, Marrones, dije, ¿qué problema tenés? Toma mi poncho. Y era un poncho de vicuña. Y se lo sacó y se lo dio. Y ese hombre fue a despedirlo con el poncho que le había dado en la calle. Pero era así. Marrones, si no me hubiera tenido a mí, hubiera terminado bajo un puente. Marrones lo daba todo. Lo dio todo, toda la vida. Por eso me dio tanto, tanto, tanto amor a mí. Es increíble, pero he sido, siempre lo digo, con mucho orgullo, una mujer terriblemente amada. He sido tan feliz, tenido. Por supuesto, por los altos, y luego no te voy a decir que no. Discutíamos porque éramos de carácter... Él en blanco y a mí en negro. Dormíamos en distintos dormitorios. Veíamos distintos programas. Íbamos a distintos cines. Él me hacía acompañar por el ballet de él y él se metía a ver las de tiro. Era una cosa increíble. En nada coincidíamos, pero nos amábamos terriblemente. ¿Tenía miedo a la muerte? Sí. Nunca lo dijo. Pero siempre te hablábamos de eso, sobre todo de la cremación, porque viste que yo en el momento lo traje. Él está acá en su dormitorio, está en su dormitorio descansando, ¿no? Entonces él veía que con la madre, con la primer señora, con todo, con el hermano, con mi familia, todos que iban falleciendo, yo hacía lo mismo de cremarlos. Y entonces un día con mi hermana, dice, ay, ustedes siempre no visten nada solemne, nada tan tétricas con todo eso. Por favor, dice, yo te voy a decir una cosa. Si yo me muero primero que vos, que no, me voy a morir primero porque vos flaca, no, fumá, tomá, qué sé yo qué, no. Este, te regalo mi cuerpo después de muerto. Hacé lo que quieras con él, pero jamás, jamás se te ocurra decirme lo que vas a hacer. Si me enterrás, no me hable, no me hable de lo que me vas a hacer. Y le dije, bueno, bueno, está bien, él ya sabía que yo iba a cremarlo porque yo no lo podía dejar solo a Marrone, él en Chacarita y yo acá. Nunca, no podíamos separarnos porque él no podía separarse nunca de mí. Nunca, nunca me hubiera dejado Marrone. ¿Y la vida en estos cinco años en qué cambió, a pesar de que lo tiene con usted acá? Tomé un sistema. Todo lo que le gustaba a él, ahora lo voy yo. Duermo la siesta. Yo no dormía la siesta, no me gustaba. Pero él me decía, dormí, dormí, dormí. Entonces yo me disfrazaba, ponía una almohada y ponía la peluca y se levantaba y miraba mi dormitorio, era una... Y yo me iba a recoger perros, a correr, a recoger perros, qué sé yo qué. Cuando no trabajábamos, estábamos en cosas así, ¿no? Pero, este, no comí nunca más ñoquis, porque los ñoquis me los amasó él durante 40 años. Entonces, no puedo probar un ñoqui más, porque era la comida predilecta y él le encantaba hacerme los ñoquis. Después, todo, 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 lo que a él le gustaba, se hace acá. Lo que él quería que tener en la heladera, se tiene. Cosa que, si lo respeté en vida, ahora lo respeto mucho más en ese sentido. No sé, por eso te digo que vive un poco conmigo. Yo muchas veces lo cuento, que pongo la TV cuando hay un partido grande de fútbol, cuando hay un boxeo, una pelea grande. Le hablo mucho. El otro día tuve una propuesta para hacer teatro, volví. Recién pasó mi hermana por acá, ¿no? Y no la consulté con él, dije, no me digas nada. Yo lo voy a meditar esta noche y el que me va a contestar va a ser marrón. Me va a decir si debo aceptar o no. Una vida juntos, ahora han pasado cinco años de la muerte de José. Si hay una palabra que Juanita Martínez elige para definirlo, ¿cuál es? Te voy a decir con una sonrisa, porque él le gustaría así. Coco, ya voy a ir, pero no te apures, espera un cachitito más, déjame un ratito más. Está cada rato, cada rato, cada rato, ya voy a ir, espérame. Nada más.